Locuras contigo, que nos llame locos a los dos Y que parezca un accidente, y terminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llame locos a los dos Y que parezca un accidente, y terminemos frente a frente Nos somos fanáticos de la pandemia, nos emparentamos frente a la gente Te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro Te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llame locos a los dos Y que parezca un accidente, y terminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llame locos a los dos Y que parezca un accidente, y terminemos frente a frente Aquí de fiesta contigo, brindemos al cielo, pasémosla bien Tranquila que eso de olvidar amores, con los dragones fuertes, que no se funcionan Nosotros somos fanáticos de lo prohibido, nos encariñamos frente a la gente Te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro Te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llame locos a los dos Y que parezca un accidente, y terminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llame locos a los dos Y que parezca un accidente, y terminemos frente a frente